Estoy en la puerta del móvil, vine corriendo hasta acá, me trajeron en coche en realidad. Vengan, vengan que les muestro, vengan, 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 vengan. Vení, 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 vení. Ahí estamos viendo, ustedes están viendo mi espalda que no es lo importante. Ponchame, ponchame a Susana, ponchame. Ahí está Susana y Omar, ahí está Susana y Omar, ven. Los mozos están pasando y los nocheros están por todos lados. ¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde están todos escondidos? Los nocheros están escondidos y ahora están pidiendo producción que los hagan mostrar por ahí. Pero como están todos luqueados, están todos camuflados, nadie los reconoce. Y Fierita está haciendo... ¿Se ve dónde está Fierita? No lo encuentro. Fierita se fue a tuitear, me parece. No importa, no importa. Ahí está. Bueno, vamos a esta Fierita que está saliendo nuevamente. No tiene idea para qué lo sacamos. Él me está escuchando. Rascate la cabeza, Fierita. Rascate la cabeza, rascate la cabeza. No me está escuchando, Fierita. Rascate la cabeza. Bueno, Una Noche Rosa es la película que estamos presentando. Que obviamente, si le sacás A es... No, no quiero. ¿Entendés? Pero eso te lo explico después. Lo que vamos a hacer ahora es asimularse una pelea. La resolución de esta película va a ser que se van a poner a captar toda la gente. Así que, a partir de este momento, le vamos a dar la orden a Victoria, la que empiece a cantar. Los nocheros están muy cerca. Acá tenemos el... Así que, vamos a decirle... Victoria, ¿dónde está Victoria? Levantá la mano, Victoria. A ver, levantá la mano. Levantá la mano, Victoria. Levantá la mano, Victoria. ¿Dónde está? Más arriba, más arriba, 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 arriba. Esa es Victoria. Esa es Victoria. Y empieza la pelea. A la una, a las dos y a las tres. Empiezan a pelearse. A ver. Aún fue. O sea, que a vos me están chingando. La semana pasada, esta, la otra. O sea, no, no vamos a ir. Nada. Pero te estoy diciendo desde ahí, boludo. Pero pará, bueno. O sea, hace un mes me estás dejando plantada. Me estás retrasando todos los planes, boludo. Sí, pero no me da, ¿entendés? No me da. Bueno, pero ahora... Esta fin de semana me dijiste, tigre, sí, claro. Me hiciste toda la historia, me rompiste las pelotas toda la semana. No, no voy a bajar la voz. No voy a bajar nada la voz. No voy a bajar nada la voz. Le decís bajarla a vos, por favor. No, mamá, perdóname. No, 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 no la voy a bajar. Cantar, va a empezar a cantar Susana. No, Susana, el gordo. Ahí empieza a cantar, ahí empieza, empieza, empieza. Es el periodismo, loco. Sí, es periodismo. Me decís el fin de semana que viene. Pasa una semana. Me decís el fin de semana que viene. A Susana, estamos distrayendo. Ahí van a empezar, ahí van a empezar a cantar. El otro no. El otro, los vamos, el otro. Ahí va, ahí va. Para un poco. Cantá, gordo, cantá. Bueno, hagamos una cosa. ¡Cantá! Te siento más. Basta. ¡Cantá! Probemos una cosa. ¡Cantá! Siento que me provocas. Fuerte, fuerte, parate, cantá. Parate, cantá. Aunque no puedas hacerlo. Susana no entiende nada. Está grabado en tu boca. Ahí va a cantar otro, ahí va a cantar otro, ahí va a cantar otro. Tengo vivo el deseo. ¡Fuerte, fuerte, cantá, fuerte! Y casi puedo tocarte. Ahí se paran todos a cantar, ¿eh? Como una fruta madura. La cara de Susana, la cara de Susana que no entiende nada. Yo siento que voy a amarte. Más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos. A recorrer sin límites tu cuerpo. A recorrer sin límites tu cuerpo. A recorrer sin límites tu cuerpo. ¡Fuerte, pájaros y flores como una semilla de pasión, de pasión! ¡Fuerte el aplauso para este coro tan lindo que tenemos acá! ¡Tan lindo este coro! ¡No, Omar! ¿Cómo te va, Omar? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? No te llamarás Susana vos, ¿no? Sí. ¡No te puedo creer! Susana, este homenaje lo hicimos para vos porque sabemos que te encantan los nocheros. Así que este regalo es un regalo a pedido de tu hija que quería que vivas una noche especial. Y te hemos regalado este coro tan lindo que tenemos acá que son todos nuestros cómplices. Han hecho este coro para que vos disfrutes de un tema de los nocheros. ¿Te gustó? Sí. ¿Tenés frío o estás nerviosa? Las dos cosas. Porque yo tengo hambre. ¿Qué te dieron de comer? Masitas, bombones. Chocolate. Bueno, acá tu marido te trajo... Bueno, lo más importante acá es que quiero que sepas que está Fierita, mi amigo. Fierita, vení, por favor. Fierita, mi amigo que estaba presentando, ¿te diste cuenta de una película? Lo vi a Fierita, pero no, no sabía, no. Porque yo venía por otra cosa. Vos venías por algo que tenía que ver con tu marido que trabaja con salas de casinos. Bueno, Fierita tiene un problema con el banner. Le está costando un poquito... Y este es el banner que se desarma. Bueno, Fierita está trayendo acá el banner de la película que es Una Noche Rosa. No existe nada prohibido entre la Tierra y el cielo. ¿Te suena? Sí. ¿Qué es eso? Una Nocheros. No te puedo creer, qué casualidad. Y si yo tapo la A, ¿qué queda? Una Nocheros. No, Nocheros. ¡Los Nocheros! ¿Pero por qué están las nocheras? ¿Por Fierita? No es para tanto, ¿no? No es para tanto. Bueno, Fierita estuvo presentando una película que no existe con cuatro actores que son unos vagos que tampoco existen. Es todo mentira eso. Y es más, esta convención de casinos no existe. Es todo mentira. Y quiero decirte que tu marido sale con Mónica Gonzaga, en realidad. No sé qué tiene que decir algo. Por las edades, ¿viste? Digo, le debe gustar. Bueno, todo es mentira. Bueno, está bien. Bueno, nos vamos, chicos. Listo. Ya está. Quería decirte eso. Que todo es mentira y que nos tenemos que ir. Gracias. ¿Por qué haces tres kilómetros en bicicleta para ir a clases de italiano tan lejos? Porque me gusta andar en bicicleta. ¿Por qué sos maestra de salita de cuatro chicos? Sentate ahí, mirá, que hay una luz hermosa. Abrigada, ¿cómo estás? La cartera no es un airbag, no pasa nada, no vas a chocar. Tenga a la Omar, que tan bien le mintió a su mujer, lo cual me preocupa a mí y a su mujer. Qué bárbaro, gracias, Fierita, lindo. Me gustó la parte que te metías los dos dedos en la nariz mientras hablabas con los vagos. Bueno, ¿sabemos que sos docente de una salita de cuatro años? De cinco. Ah, ya, empezamos un año a trabajar, por eso. Sí, a la sala de cinco. Que sos buena maestra, que sos solidaria. Y eso se lo tienen que preguntar a mis alumnos. Bueno, por eso estás acá, porque mucha gente escribió, en especial tu hija, para que vos vivas el mejor día de tu vida en todo es posible. No sé qué decirte. Decime un número para la quiniela, algo para que yo pueda averiguar qué pasa. No soy quiniela. ¿No? Bueno, yo quiero mostrarte algo que a vos te pasó, que pensaste que era una casualidad, pero no fue una casualidad. ¿Sabés qué es, no? No. ¿Cómo no sabés qué es? ¿Acaso no te regalaron una bicicleta a todos tus alumnitos? Sí. ¿Y vos te creés que eso fue una casualidad? Y yo pensé que sí. No. Fue todo es posible, gracias al cariño y al afecto de mucha gente. Vamos a ver el momento donde te regalaron, ya lo vimos en realidad eso. ¿Lo vamos a ver ahora? Lo vamos a ver ahora, porque como yo vine corriendo para acá, porque sabés que queda Telefeja cerca. No, no sabía. Ay, no sabés nada, que es mejor que no sepas nada. Vamos a ver el momento donde todos tus alumnitos te regalaron la bicicleta. Que vos lo viviste y lo viste, pero la gente no. Así que lo vamos a ver, ¿sí? Sí. Dale. Hola, Raquel. Bien, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, ¿me contás la historia de esta mujer pobre que no tiene bicicleta? No, tiene bicicleta. No, tiene bicicleta. Nada más que es una bicicleta que tiene unos cuantos años, mucho tiempo, está bastante deteriorada. Todos los años antes de arrancar el año lectivo, digamos, la tiene que llevar a reacondicionar y entonces ya es hora de que la tenga que cambiar. Quiero que busques a los chicos, que armen cartitas, que armen mañitos, que decoren bien el paquete o la caja, lo que se puede armar y así le damos una buena letita. Dale. Una, dos y tres. Otra vez. Una, dos y tres. ¡Te queremos, Susi, te queremos! ¡Te queremos, Susi, te queremos! ¡Ay, eso me da muy bonita! ¡Te queremos, Señor, te queremos! ¡Te queremos, Señor, te queremos! ¡Más fuerte! ¡Te queremos, Señor, que abra el paquete! ¡Ay, el corazón me va! ¡Que abra! ¡Una risa! ¡Que la pruebe! ¡Que la pruebe! ¡Está estuvo loco en este jardín! ¡Que la pruebe! ¡Susias, sus! ¡Pero hechas! ¡No sé qué decir! ¿La tabla del 4? No, no, no soy muy buena para las matemáticas. Bueno, pero vos te das cuenta que todo esto es posible porque alguien escribió y alguien dijo que vos te mereces vivir un día lindo, hermoso, un día distinto. Y te pasaron estas cosas porque alguien escribió para que vos lo vivas. ¿Candela? Tu hija. Sí, Candela. Y todos son cómplices. Tu familia, tus hijos, todo este coro que está acá, al gordo que no arrancaba a cantar y le gritaba, gordo, cantá, gordo, arrancá a cantar. Estoy hace dos horas ahí diciéndole, cantá, gordo, arrancá. Y no le hacían la ceña, ¿no? Pero todo esto está armado porque hay mucha gente que te quiere. Y esa gente grabó, no un mensaje, sino un mensaje muy largo. ¿Querés escucharlo y verlo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No nos estás emocionado o tenés frío? No, no, estoy temblando, pero ya se me pasó el frío. ¿Sí? ¿Ahora son nervios? Sí. Pero lindos. Sí, sí, sí. Bueno, después que veas esto, va a ser más calor. Mirá. Te quiero decir que agradezco a Dios haberte conocido, que fueron años muy lindos los que estamos compartiendo juntas. Sos una muy buena compañera, muy buena amiga de corazón. Tenés un corazón inmenso, grande como todo este mundo, y nunca cambies. Siempre fuiste una maestra muy divertida. Nunca te reemplazaría por otra, por nada del mundo. Muy buena compañera, muy atenta conmigo. Me llevas a todas partes, así que te estoy agradecida. Y en Cabiva te voy a agradecer lo que haces por mí. Quiero agradecerte por todo lo que haces por mí, por todo lo que me acompañaste, todo lo que me apoyaste en mis proyectos, por ayudar en todos lados, y creo que te mereces, te mereces lo mejor porque tenés un corazón de oro. Te quiero muchísimo, siempre te voy a querer, sos el amor de mi vida y te disfruto todos los días. Quiero desearte todo lo mejor, sabes lo que te quiero y esto te lo remereces de corazón porque sos una persona que siempre das y bueno, es la hora de empezar a recibir. Un beso grande y que la pases lindo, pero no nos mates, te queremos. Somos tus amigas, acordate. Muchas gracias por el servicio. Mientras tanto acá sirve el café como si no pasara nada. ¿Qué opinás de lo que acabas de ver? No sé si me merezco todo esto. Ya lo hicimos, así que ya está. Sí, ya está. No lo podemos rebobinar. No, está bien. ¿Está bien? Pero no sé si me lo merezco. Yo creo que por algo habrás hecho bien y por eso estás acá y por eso te están pasando todas estas cosas buenas. Algo de un hecho. Mirá, lo único que no se entiende es que vos hiciste una vez un cartel. ¿Vos te lo pasás haciendo carteles? No, no, no voy por la vida haciendo carteles. A mí me dijeron que cuando querías reclamar o querías que te hacés ver hacías un cartel. No, no reclamar. ¿No? No. ¿Pedir? Hacerme notar de que estaba ahí por lo menos. Ah, hacerte notar. Bueno, yo te voy a hacer notar que hay gente que te quiere mucho y vino desde muy lejos. ¿Y sabés quiénes son? Bueno, viene Candela, Santiago, tus hijos, tu ahijada y tu mamá están acá. Mirá, ahí. Aplausos. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡La mamá! ¡Mi hijo! ¡Están todos aquí! Tu familia, nosotros no Nosotros trabajamos de esto Tu mamá tiene, recién me quería saludar Más a mí que a vos Yo te quiero ver a vos Por eso vino de tan lejos ¿Por qué su hija es tan buena? No sé por qué es tan buena Pero es muy buena Y muy buena hija ¿Y quién es la que llama a Susana Para avisarle cualquier noticia que haya sobre los nocheros? Y yo la llamo de noche A cualquier hora A cualquier hora Bueno, esta es tu familia Esta es la gente que te quiere Y esta es la gente que hizo posible que hoy estés acá viviendo el mejor día de tu vida Muchas gracias Gracias a todos, pero están todos locos Puede ser, puede ser Lo que pasa es que nosotros la locura la televisamos Y vivimos de eso Hay gente que hace locuras y nosotros hacemos locura de las lindas Bueno, y quiero que sepas que Hay tres personas que te quieren conocer Que también vinieron desde muy lejos Desde muy lejos Está bien ¿Está bien? ¿Te imaginás quiénes son? No ¿No? No, no Moe, Larry, Jem No Yo me agrego así, se me los cuatro Así son los cuatro Claro Si estamos hablando de locos Voy a decir los tres chifrados No, pero hay tres personas que estuvieron todo el tiempo con vos Este fue el muso que te atendió Este te quiso Estuvieron toda la noche alrededor tuyo Mario Rubén y Álvaro Estuvieron toda la noche alrededor tuyo Vengan acá a la luz Vengan acá que la cámara está de este lado Los toca como si fueran santos Son buenas personas Estuvieron toda la noche alrededor tuyo Susana Te atendieron, te sirvieron Te tocaron Sí, te tocaron ¿Qué tal? Estaban actuando ahí Estuvimos con fielistas todo el tiempo ahí Eran los actores que estaban con fielistas Estaban muy llenos de pelo Ya estamos todavía caracterizados Bueno, algunos no les sacaron todo el maquillaje Ah, no, sí, sí No se llega a salir Bueno, sentate acá, sentate acá, Susana Porque sos la homenajeada ¿Qué nos servimos nosotros tres? ¿Eh? ¿Nosotros tres nos servimos? No, Quique Te cuento lo que le pasó a Quique Ellos van a reírse cuando lo cuente Quique, cuando venía para acá Se golpeó la cabeza contra la puerta de la traffic Y por precaución Lo llevaron a que lo vean No le pasó nada ¿Le pasó o no le pasó eso? Sí, se pegó un cabezazo Sí, se quedó ahí Se quedó trabado ahí No, no, no Se golpeó acá feo Entonces no pude venir De verdad Bueno, no está bien No, así es lo que hay Bueno, de cuatro trajimos tres ¿Qué querés? Y ahí traemos uno Y parece No, no está muy convencida No se la ve convencida para nada No, que yo no puedo creer que les esté tocando No, no, no No son para tocar No son para tocar, Susana Son para ver Y para escuchar No, pero los puedo tocar un poquito Y darle la mano No mucho Estás de helada, babita Mirá lo que te has bancado Tanto tiempo Mirá lo que se ha bancado Lo que se ha bancado El maquillaje Estuvieron toda la noche al lado tuyo, Susana No, no, no Sí, sí, sí No, no estamos dando vueltas Te estamos viendo renegades de allá un poco Estabas renegando Ahí digo No, esta mujer debe tener mucho frío Sí, hacía frío Mientras ellos daban vueltas Omar sabía todo Omar, Omar sabía Omar es un mentiroso No me creas nada Te trajo engañada acá Estuvo tanto de todo Bueno, sí Perdóname Valió la pena Valió la pena ¿Te han retado, hermano, o no? ¿Te han retado, o no? Ahora me estaban por retar Porque hacía mucho frío Te hemos salvado, entonces Te hemos salvado Te hemos salvado, Jutito Bueno, acá está Fierita ayudándome con el micrófono Que se lo lleva, en realidad Me tenés que ayudar Fierita, ¿no te acordás cómo era esto? Fierita, un amigo que también vino a colaborar con nosotros Y vos sabés qué Yo antes, ustedes ya lo saben Pero, y Susana, estuvimos hablando un poquito Venga la madre de Susana Porque esto la gente lo sabe también Pero quiero que se haga más público Y que se haga más contundente Susana, en el medio del recital de Los Nocheros Se hizo un cartel con una cartulina y un lápiz de labio Y puso, Quique, acá estoy Como si Quique, en la mitad del recital, dijera Ah, ahí está Susana ¿Vos sos la del cartel? Ahí está Vos eras la del cartel Pero como pusiste Quique, vinieron ellos Y Quique no vino Bueno, está bien Pero yo le escucho a los cuatro Y obvio Porque ellos van a dar los cuatro todos juntos Pero te voy a decir una cosa Tu cartel funcionó Porque hay un chabón Que hizo el mismo cartel Pero en vez de poner Susana, ¿sabés qué puso? Ay, no lo entendé Quique, acá estoy ¡Claro! ¿Dónde está el cartel ese? Mirá ¿Qué dice? Se va, vení Arraní para Venga ¡Gracias! Bueno, Quique estuvo también toda la noche al lado tuyo, Susana, maquillado, y vos no te diste cuenta. Era un director de cine. Toma el cartel. Dame, 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 dame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Están celosos, están celosos el resto de los nocheros porque los estás dejando. Elegí. Color blanco y negro. No, no tenés que elegir porque los cuatro están para vos y los cuatro te van a cantar a vos solo. Dios mío. Si tuvieras que hacer un cartel ahora, ¿qué pondrías? Gracias. Acá estoy. Acá estoy. Gracias. Bueno, muy bien. Te vamos a dejar disfrutando porque yo estoy acá en el canal cerquita y tengo que ir en algún momento para ir a terminar el programa. Y los nocheros te van a dedicar un tema. ¿Trajeron la armónica algo? ¿La pandereta? ¿Algo hay? ¿Algún instrumento trajeron? La garganta. La garganta, con eso sobra. Esto puede ser a capela y cortito porque después nos vamos a ir todos para el estudio. Así que vos no te preocupes que esto acá no termina. Ellos después vienen para el estudio. Así que los dejo... Toma, cantate vos también algo. Escuchen, escuchen, escuchen. Nadie me habla de ti, sin embargo, te extraño. Después hay una sorpresa para Kike. Después una sorpresa para Kike. ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? La, 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 la... Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el albielo va, el albielo va. En la bandera de niebla, su poncho al viento, los saluda en las flautas del pajonar. Y animando a la tropa por esos cerros, el albielo va, el albielo va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.